Sexys, he llegado a la decisión que a la verga con los hombres me haré lesbiana. ¿Pero por qué, España? ¿Acaso te hiciste amiga de Paquita, la del barrio? No, simplemente he llegado a la conclusión gracias al gran número de decepciones amorosas que llevo. ¡A la verga con los hombres! Aparte, ustedes díganme, ¿para qué quiero estar con un hombre, apuesto, varonil, peludo, estando las mujeres que también saben complacerte? ¿Pero por qué? Analicémoslo. Como bien sabemos, la mujer es el ser más hermoso de este mundo, ya que nuestra piel es suave, nuestras acciones son más bonitas y obviamente nuestra... ¿Podrías, por favor? Y las llenas. Nuestras piernas son inolvidables y lo más importante, nuestras boobies. ¿A quién no le encantan las boobies? Existen muchísimas ventajas de cómo mujer andar con otra mujer. Por ejemplo, al salir de peda, no tienen que esperarte por mil horas en lo que te arreglas, sino que al tener una novia y mujer se pueden arreglar juntas, pueden prestarse zapatos y hasta pueden darse consejos sobre qué ponerse y qué no. Y eso sin contar el hecho de que la miraras con lencería sexy mientras se cambia. Es más, puedes tocar sus boobies mientras se cambia. ¿Y qué hay más divertido que tocar una boobie? Exactamente. Nada. Y a la hora de la hora será mucho más fácil que tu nueva sexy novia lesbiana se lleve bien con tus amigos hombres. Ya que como a ambos les gustan las vaginas, pues tendrán mucho de qué hablar, ¿no? Y a la hora de escoger lugares será mucho más fácil decidir a dónde van a salir. Podrán ir a sus citas de compras, ver películas cursis estilo girl chick, hasta pueden ir a Victoria's Secret y probársela en serie sexy juntas. Es como andar con tu mejor amiga, pero puedes tocarle las boobies. También a la hora de salir se pueden poner de acuerdo para que vayan con una bolita de hombres y que les pague toda la peda. Y ya no tendrás por qué preocuparte si les se ve bien ahí abajo o no. Al menos que no te gusten para nada las vaginas. Sin embargo, pasiva y se acabó. Espero que después de este video sus madres no terminen preguntándome sexys. Ya que no es mi culpa que los hombres sean unos desgraciados. Y que pues nosotras seamos tan adorables. Y bueno, sexys, espero que hayan disfrutado del videoblog de hoy. Como siempre, yo les dejo mi Twitter y mi Facebook. Y nos vemos mañana, que aún quedan dos videos de este... M-M-M-M-Maratón de España. Bye.